¿Qué tal mi gente? Bueno, menudo domingo pasado por agua, pero aquí estamos intentando amenizar un poquito con estas informaciones para que estéis un poquito al tanto del cotillito de última hora sobre Key Middleton y es que la página web de la Casa Real está haciendo, está respondiendo a las dudas, a las preguntas de los británicos y británicas que quieren saber qué tipo de cáncer tiene Key Middleton, cuándo se va a recuperar, qué tipo de tratamiento está llevando, dónde se está recuperando, en qué clínica la están, bueno, digamos, llevando su día a día. Así que si os parece, vamos a ver estas respuestas que habrían dado por parte de la web de la Casa Real Británica a estas personas que están preguntando constantemente cómo es lógico porque quieren saber más, ¿no? No se conforman con lo poco que dijo Key Middleton y bueno, vamos a ver qué respuestas ha dado la Casa Real. Mi gente, comenzamos. Bueno, vamos a ello, pero ya os adelanto, ya os adelanto un poco en plan spoiler que no han soltado mucha prenda con respecto a lo que ya sabemos, algunas cositas sí, pero no todo, ¿vale? Me gusta ser sincero con vosotros y vosotras. Bueno, preguntas de Key Middleton respondidas por Palacio, ¿qué cáncer, cómo se encontró y tipo de tratamiento? El Palacio de Kensington ha respondido a algunas de las preguntas que la gente puede tener, según Demirror, sobre la salud de la Princesa de Gales mientras ella se concentra en recuperarse por completo después del impactante diagnóstico de cáncer. Bueno, la Princesa de Gales se vuelve más fuerte cada día mientras se someta a un tratamiento contra el cáncer. Key de 42 años está recibiendo un tratamiento de quimioterapia preventiva después de que las pruebas posoperatorias posteriores a su cirugía abdominal en enero descubrieran la presencia de cáncer. A ver, según ha dicho un experto en temas de cáncer, el otro día lo estuvimos reaccionando, ¿no? Esto de la quimioterapia preventiva es un vulgarismo que estaría utilizando la Princesa de Gales pero que realmente no existe la quimioterapia preventiva. Es decir, seguramente se habrá extraído alguna partícula para analizarla y se habrá dado que hay algún tipo de tema canceroso, ¿vale? O sea, que para nada se está dando la quimioterapia por si acaso, ¿vale? Que es lo que se quiso dar a entender, al menos con las palabras que utilizó la Princesa, ¿no? La madre de tres hijos dijo que la difícil noticia fue un gran shock en su emotiva y sentida declaración televisada el viernes 22 de marzo. Si bien agradeció al público por sus amables mensajes de apoyo, la futura reina habló de su necesidad de tiempo, espacio y privacidad. Sin embargo, los fanáticos quedaron con preguntas sobre su salud diagnóstico y plan de tratamiento que el Palacio de Kensington ha abordado. Aquí está todo lo que sabemos sobre el reciente anuncio de Kate Middleton mientras se concentra en recuperarse por completo y pasa tiempo con su familia durante las vacaciones de Pascua. Así que vamos a ver esas preguntas. Vamos a empezar por qué ha dicho Kate. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó en mi condición no era cancerosa y la cirugía fue un éxito. Ya luego dijo que, tras varias pruebas para no alargarme y vamos a la pregunta, pues bueno, se detectó que sí, que había algo canceroso. Con lo cual, déjala clara que no se mintió. Simplemente que en aquel momento no se tenía constancia de que fuera canceroso. Y era por un poco quitar las especulaciones. Bueno, como les he dicho, y acababa diciendo la princesa, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado mucho de ustedes significa mucho para ambos. ¿Cuándo le diagnosticaron a Kate? Bueno, el cáncer de Kate fue diagnosticado después de que se sometiera a una cirugía mayor en el abdomen en enero. El Palacio de Kensington dijo que sucedió una vez que se complementaron las pruebas posoperatorias y se revisaron los resultados. ¿Qué tipo de cáncer es? Bueno, no se ha confirmado qué tipo de cáncer tiene Kate ni en qué etapa y esta información permanecerá privada. El Palacio dijo no compartiremos más información médica privada. La princesa tiene derecho a la privacidad médica como todos nosotros. Bueno, ¿cómo fue diagnosticado? Inicialmente los médicos pensaron en la condición de Kate, no era cancerosa y se cree que ninguna de las pruebas que le habrían hecho detectado cáncer. Después de su operación, pruebas posteriores encontraron que había cáncer, con lo cual en este caso pues aclara un poco de que no hubo una mentira, sino que realmente pues en aquel momento no se sabía o puede ser una estrategia también, ¿eh? Bueno, el Palacio de Kensington dijo que el cáncer fue diagnosticado una vez que se completaron las pruebas posoperatorias y se revisaron los resultados. Bueno, otra pregunta que están haciendo mucho, ¿no? ¿Qué tratamiento está recibiendo Kate? Pues no se ha dicho quimioterapia preventiva, pero no exactamente ni de qué tiempo, ni cuándo, ni cómo, ni por qué, en fin. ¿Qué comenzó la quimioterapia preventiva? A finales de febrero, el Palacio de Kensington dijo la princesa se encuentra ahora en el camino de la recuperación después de haber comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva. Se dice que la duración del tratamiento está sujeta al consenso, al consejo médico. El Palacio no compartirá detalles sobre dónde está siendo tratada Kate, ¿vale? No quieren especificar ni qué tipo de cáncer, ni nada. De hecho, legalmente no tiene por qué hacerlo. Sí que tienen obligación de decir si están aptos para estar... O sea, si tienen una baja médica, están obligados a decir que está de baja porque están, digamos, trabajando, haciendo un servicio público y están cobrando por ello, pero no tienen la obligación, la obligatoriedad de decir exactamente, ya eso pertenece a la privacidad, de por qué está dado de baja. O sea, demasiada información nos han dado, digámoslo así, ¿no? Bueno, ¿por qué Kate se abstuvo de compartir el diagnóstico en su momento, no? Esta es una de las preguntas también que se ha hecho bastante la gente. Se entiende que Kate necesitaba tiempo y espacio para aceptar su diagnóstico de cáncer y recuperarse de su cirugía abdominal antes de anunciar la noticia a todo el mundo. Es decir, primero tendría que recuperarse de lo que es su operación abdominal, luego se le detecta días después que es un tema canceroso. O sea, se tiene que hacer a la idea y asimilar que se tiene que dar quimioterapia y que tiene que luchar por su vida, digámoslo así, aunque suene muy frío, pero es que es así. Y Kate y William optaron por esperar hasta que sus tres hijos dejaran la escuela para sus vacaciones de Pascua, evidentemente estar en el colegio, y que te venga un niño, oye, tu mamá se va a morir. Evidentemente no era bueno y creo que la decisión que se tomó fue buena. La verdad es que se ha abierto a especulaciones el hecho de tardar tanto en aclararlo, pero bueno, pensando en sus tres hijos, al final pues les ha salido bien el hecho de poder decírselos cuando ellos creyeran conveniente una vez que llegaran las vacaciones y estuvieran sin ese día a día de los amigos que metieran un poco la pata. El palacio de Kensington dijo que la princesa quería compartir esta información cuando ella y el príncipe sintieron que era adecuada para ellos como familia que está siendo tratada en el NHS. Bueno, la operación original de Kate tuvo lugar en un hospital privado de Londres llamado The London Clinic, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, aunque se desconoce dónde y cómo la princesa recibe su tratamiento actual. No sabemos si va a un ambulatorio, a un consultorio, a un hospital, al propio The London Clinic, eso lo desconocemos. El palacio de Kensington no compartirá estos detalles. Entiende que el equipo médico de Kate considerará una variedad de factores para su atención médica, incluido el impacto potencial en otros pacientes. Yo entiendo que tampoco se va a decir la clínica con los problemas que ha habido en The London Clinic, intentando acceder a sus datos. Con lo cual, para que ningún trabajador de la clínica en la que se esté recuperando, en la que se esté dando el tratamiento de quimioterapia, intenta acceder a sus datos, pues yo me imagino que esto lo van a mantener privado hasta el final. Quizás luego cuando pase todo dirá, ¿se ha estado en tal clínica? Pues quizá cuando haya pasado. Seguramente cuando haya pasado. Pero a día de hoy dudo mucho que vayan a dar esta información porque al final ha habido muchos problemas con intentar acceder a su análisis clínico. Bueno, Kate dijo que espera volver al trabajo tan pronto como se recupere lo suficiente, pero explicó que por ahora está concentrada en su tratamiento. Ella dijo, mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. Sí, creo que es lo mejor que puedo hacer, evidentemente cuando... O sea, independientemente del cargo que uno tenga, por muy, muy importante que sea, creo que todo el mundo tenemos derecho a pasar, bueno, por malos momentos y pasarlo estando de baja, evidentemente, ¿no? Bueno, el Palacio de Kensington dijo, la princesa regresará a sus deberes oficiales cuando su equipo médico lo autorice. Está de buen humor y concentrada en recuperarse por completo. También dijeron, el Palacio de Kensington proporcionará información cuando sea el momento adecuado y la princesa podrá reiniciar su trabajo y sus deberes. Yo creo que ahora, hasta que no pase un buen tiempo, no sé si un par de meses o así, por lo menos, no creo que se dé una nueva actualización de su información a no ser que haya algo realmente relevante, ¿vale? Bueno, ¿cuándo regresará William a sus funciones públicas? Esta es otra de las preguntas, porque claro, se le esperaba hoy en el domingo de Pascua y no ha estado. Se esperaba porque, bueno, ya lleva unos varios días de descanso, es verdad que lo ha pasado muy mal, que ha tenido que hacer doble vida para aparentar que Kate estaba bien, para que no sus hijos, pues bueno, al final no se enteraran por la prensa de lo que sucedía y primero digerirlo a ellos y luego decírselo a George Charlotte y Luis, pero es verdad que no, no ha hecho ningún alto en el camino para acercarse, aunque sea para hacer un acto de presencia, saludar e irse, ni siquiera eso, ¿no? Bueno, se entiende que William regresará a sus funciones públicas cuando sus hijos regresen a la escuela después de las vacaciones de Semana Santa, que allí son a mediados de abril. El palacio de Kensington dijo, el príncipe seguirá manteniendo el equilibrio entre el apoyo a su esposa y su familia y el mantenimiento de sus deberes oficiales, como lo ha hecho desde el principio de año, pero eso sí, ahora entendiendo que seguramente esté lo preciso, el tiempo preciso en los actos oficiales para intentar estar lo antes posible con Kate. ¿Qué ha dicho el rey? Bueno, el palacio de Buckingham dijo en un comunicado el 22 de marzo, su majestad está muy orgulloso de Catalina por su valentía al hablar, como lo hizo después de su estancia juntos en el hospital. Su majestad ha permanecido en estrecho contacto con su amada nuera durante las últimas semanas. Ambos, su majestad, continuarán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este momento tan difícil, ¿no? Bueno, pues esto sería, la verdad, que nuestro mejor deseo tanto al rey Carlos como a la princesa de Gales, a la princesa Kate Middleton, y bueno, si hay cualquier novedad, ya sea lo que suceda hoy en el domingo de Pascua, pues ya sabéis que lo vais a tener aquí, mi gente. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.